La plenaria significa un espacio de reflexión, un espacio que nos permite contribuir a todos estos aspectos que durante tres días hemos venido trabajando. Queremos que a partir de lo que se diga hoy, digamos que resulte un elemento muy importante, no solamente para el proceso de autoevaluación que se viene realizando en el departamento en estos momentos, sino para, digamos, la historia de nuestro departamento como tal. Le damos la bienvenida a la plenaria, es un espacio, como decía yo, donde todos debemos, tenemos que decir muchas cosas. Yo quiero iniciar el espacio hablando de algo que inicialmente en el primer encuentro, digo, el primer día, es decir, el 6 con el cual se inicia este octavo encuentro del departamento de biología, inició la profesora Norma Constanza Castaño, nuestra directora del departamento. Y la profesora Norma en la intervención, y yo quería como que eso también formara parte del cierre, hacía tres preguntas importantes y que yo creo que es el momento para mirar si a partir de estos tres días también hay que presentan elекс en el que recibieran el進nos, los alumnos, las dos motivadores que están vieron a ir a la comunidad educativa del departamento de biología, estudiantes, maestros e invitados, invitados como se pudieron dar cuenta que iban desde personajes de la vida política, personajes de la iglesia, maestros en ejercicio, las comunidades como vimos hoy, la comunidad indígena representada por la señora Rubiela, los afro, los de Raizal que estuvieron también ahí presentes y sobre todo los maestros en formación. En el primer día entonces nuestra directora hacía varias preguntas y la primera era, ¿cuál es el lugar del maestro en la sustentabilidad y cambio climático? El lugar del maestro de biología en el posacuerdo y yo no sé si a esta hora también decir posconflicto y políticas públicas de educación. Y en el preencuentro también nosotros hablábamos de la educación para un proyecto de nación y creo que la profe Norma también nos hacía la pregunta ¿cuál nació? Digamos que son los tres elementos a los que en estos momentos deberíamos comenzar a revisar, a repensar si estos tres días nos han dado aporte para acercarnos, aproximarnos a tener como una idea como futuros docentes y como docentes en ejercicio de aquellas temáticas planteadas desde el inicio de plenaria, como sabemos, es un espacio construido por todos y todas y por lo cual estamos esperando digamos esas intervenciones de ustedes y sobre todo que nos muestren que les deja la experiencia de este octavo encuentro del departamento de biología. Esta mañana a mí me sorprendió muchísimo la participación del padre Echeverri. Y me sorprendió en el momento en que él nos dijo en especial le decía la profe Norma como esos siete elementos que nosotros tenemos que tener en cuenta para ese posacuerdo y para esa situación que se nos viene como parte de negociación de una pequeña población de la nación que en este momento estamos diciendo que es ese acuerdo que se pretende realizar con lo que es las FARC, el ELN, pero que yo todavía me sigo preguntando y dónde están los otros actores del conflicto. Entonces, me pareció interesante cómo esos siete elementos que decía. Interesante en el sentido de que el departamento de biología, de esos elementos, digamos que nosotros le hemos apuntado a la formación de ese futuro docente. Decía esos siete elementos de los cuales yo quiero comentar algunos. Decía prepararse para acoger a las víctimas. Desde mi manera de pensar, yo creo que hemos estado más pendiente de pensar no en las víctimas, sino en los actores en armas. Me parece que ese llamado de atención es importante en el sentido de que no hemos pensado tanto prepararnos nosotros los docentes, los licenciados en biología en las víctimas. Digamos que eso tenemos que comenzar a reflexionar y a construir cosas en el departamento. Acogida de los actores en arma, para que se lleve a cabo ese proceso de manera digna. Otro elemento que hablaba y que a mí me parece muy importante está relacionado con la redistribución de las tierras, con huir en contra de la corrupción. Pienso que desde el departamento de biología hemos aportado a la formación de un docente integral y vamos a seguir aportando a eso. Un docente que sobre todo debe de ser un ser humano, que piense en la naturaleza y sobre todo en lo que se ha venido repitiendo continuamente en el marco del evento, en la vida, en lo mío. Y algo, y ahí lo dejaría para dar espacio a todas las, digamos, presentaciones que quieran hacer los compañeros desde la experiencia que vivieron en los tres días, y está relacionado con la formación de un maestro crítico, reflexivo, pero sobre todo ético. Digamos que la formación, en la formación de ustedes es importante ser un maestro honesto, ser un maestro ético. Creemos que la ética debe de ser transversal a todos los procesos que se realizan en la educación. A continuación, entonces abrimos el debate, vuelvo y juego a qué plenaria es para que desde la experiencia, desde lo que vivieron, nos comenten y cómo creen ustedes que debemos del siguiente evento, a qué le deberíamos apostar en este proceso de formación, que no obligatoriamente, es un proceso en el aula allí, en un espacio, sino que este espacio nos brinda la posibilidad de ver lo que está pasando en la política, cómo están pensando, fíjense, cómo está pensando un senador de la República que ha venido desde muchos años trabajando en pro de los derechos humanos. ¿Cuál es la mirada que tiene la Iglesia, digo yo, en representación del cura Echeverry y la de los maestros en ejercicio? Cedo la palabra, a ver quién de todos ustedes, quién tiene cara de palabra, dice la profesora Norma. Manuel. Bueno, primero que todo, a todos muy buenas tardes. Inicialmente yo quiero dar agradecimiento a los profes por haber organizado este evento. Yo sé que no es para nada fácil y que las cosas no necesariamente sean de la forma que ellos lo tienen planeado. Eso nos invita a estar en constante transformación para que las cosas cada vez se hagan mejor, con más tiempo. Invita a realizar unos cambios, pero antes que nada quiero agradecerles porque yo sé que les tocó bastante pesado, pues acá a la profe Analia, a la profe Norma, a la profe Marcela, que siempre estuvieron ahí acompañando todos los talleres, todo el proceso que se lleva a lo largo del evento. Entonces, pues básicamente es un agradecimiento especial a ellos porque hace, o sea, creo yo, que este espacio da cuenta de que los licenciados en biología también se están pensando todas las realidades, no solo desde un punto de vista biológico, que creo yo la mayoría tienen los imaginarios de que como son licenciados en biología y más en ciencias, pues digamos como que no tienen un proceso ajeno a esos procesos sociales que están ocurriendo. Y el departamento precisamente desempeña en eso. Y bueno, retomo lo que estábamos nosotros ayer en la ponencia sobre los programas de licenciatura, y es como el programa de licenciatura de la pedagógica, hablamos, está apuntándole a un proceso bastante interesante, que es la investigación formativa, y la investigación formativa también incluye todos esos aspectos sociales, políticos, culturales, que están ocurriendo en el país en este momento, y que invitan nuevamente a que el programa se mantenga, a que cada vez esté en constante transformación, y pues digamos que se lee la importancia que debería. Qué lástima es que a veces toda esa voluntad se quede en eso, en voluntad, porque a veces todo está en contra de que esos maestros que quieren hacer las cosas diferente, lo puedan hacer, entonces creo yo que pues básicamente vuelvo al agradecimiento y con respecto a las preguntas que planteaba la profa Analia, pues eso más que responderlo en este momento, es una cosa que le voy a dejar a uno un interrogante para toda su formación, que está implicando un maestro de biología en este país, y debido a las particularidades ya lo veíamos con la persona que muy amablemente llegó y que nos contó su experiencia desde las comunidades indígenas, desde las comunidades raizales. Entonces, sí, la señora Rubiela de la comunidad del departamento del Cauca, pues yo la verdad no pude alcanzar a presenciar antes porque estaba en otro compromiso, pero pues agradecerle nuevamente porque todas esas experiencias ayudan a que nosotros como licenciados en formación adquiramos y digamos reconozcamos todo ese saber que ustedes tienen. Entonces, insisto nuevamente, la formación en licenciados en biología específicamente es más que necesaria, y a pesar de que las cosas no sean fáciles, eso va a ser una lucha constante, entonces espero que pues por lo menos nosotros ya nos vamos a agradar, pero aquellas personas que hasta ahora están empezando su formación que se empoderen de su carrera y que aprendan a darle el sentido y el valor que merece la licenciatura en biología de la Universidad Pedagógica Nacional. Vale, ya, gracias. ¿Alguien más? Bueno, es Gerson Liscano, pues yo hago parte del programa de biología de quinto semestre. Pues primero que todo quisiera extender un agradecimiento formal a todos los que posibilitaron este espacio, a todos los profesores, a todos los que se encargaron de generar el espacio, desde las semanas que hicimos los eventos del preencuentro, cuando nos encontramos por ejemplo a discutir acerca del posacuerdo, acerca de la reserva Vanderhamen y los problemas que en ella hoy pues acontecen. Y también a los ponentes, a los estudiantes y diferentes invitados que nos ofrecieron sus diferentes visiones y sus diferentes maneras de ver la realidad. Y ahora pues quiero referirme al desarrollo del evento desde ciertas cuestiones, desde los diferentes paneles, foros o charlas que se dieron en la problemática ambiental, que generaron en nosotros una mirada en donde nosotros podemos posibilitarnos desde las investigaciones, esos procesos también de resistencia, de lucha, de conservación y que esos procesos investigativos sirven también cuando hay problemáticas para decidir argumentando el porqué nosotros como maestros o la formación de maestros es pertinente en Colombia en la actualidad. Gracias a todos los compañeros que desde sus líneas de investigación mostraron su experiencia en las comunidades, porque pues así también generan que ese conocimiento que aquí nosotros en la universidad pues generamos, se extienda a localidades, se extienda a regiones y pues a diversas comunidades del país para que esas zonas de paz, como lo decía la señora Rubiela esta mañana, no sean territorios delimitados sino sea un país el que sea, o el que digamos que es un territorio de paz y no solo las zonas que pues nos mencionan en algunos acuerdos de los que se mencionan en La Habana. Para que también con estos diferentes ponentes y diferentes expresiones y diferentes experiencias seamos los universitarios, maestros y ciudadanos responsables quienes defendamos el conocimiento que como lo menciona el profesor Miguel Ángel Beltrán en su último libro, sea un bien de la humanidad en el que todos los humanos tengamos acceso al saber y donde cultivarlo y sea compromiso de todos. Pues para también tener en cuenta que así como la señora Rubiela esta mañana lo mencionaba, son comunidades soñadoras, son comunidades llenas de ilusiones, que como ella lo mencionaba quiso entrar a la universidad y pues desde mi punto de vista le doy la bienvenida, sería un placer tenerla aquí siempre, pues ya, gracias. Bien, ¿alguien más? La profe Carolina. Buenas tardes. Bien, yo quisiera digamos que aportar desde dos conclusiones que me dejan a mí tanto el preencuentro como el encuentro desarrollado en estos tres últimos días. Lo primero que quisiera decir es acerca de la pertinencia del docente en biología, que me parece que es indudable, pero me parece que nosotros desde la academia y específicamente desde la Universidad Pedagógica Nacional, tenemos que desprendernos un poco del imaginario que tenemos frente a lo disciplinar versus lo pedagógico, porque en el poco tiempo que yo he compartido en la universidad, que ha sido muy fructífero para mí, he visto que en el ambiente hay una pugna entre esas dos cosas y me parece que eso hay que romperlo para también que se enriquezca precisamente ese lugar del profesor de biología. Empezando porque a mí me parece que desde mi visión humanista, porque yo vengo de esa rama, creería yo que la biología es una ciencia humana también. ¿Desde qué punto de vista lo veo? Porque el ser humano hace parte del mundo natural y entonces en esa medida la antropología estaría directamente relacionada con la biología también. En primer y en segundo semestre nosotros realizamos trabajo etnográfico y la etnografía está vinculada directamente con la antropología. Entonces, en ese sentido yo creería que no debe haber una pugna inicialmente entre lo pedagógico y lo disciplinar, sino que deberíamos nosotros vernos a nosotros mismos como una integralidad de diferentes áreas y conocimientos y dejar esa pelea que finalmente lo único que hace es obstruir el camino académico y personal de cada uno de nosotros y de ustedes que están recorriendo ese camino, que no han salido de él. Entonces, eso desde una primera perspectiva. Segundo, me parece que desde la charla que dio esta mañana el cura Darío Echeverry y desde la dimensión ética y crítica que él mencionaba, pues me parece que es obligatorio para nosotros por el hecho de pertenecer a una universidad pública, ¿cierto? Y que esa crítica, esa puesta en escena de nuestros pensamientos de manera libre, que también se mencionaba en la charla esta mañana, no se puede quedar solamente en el espacio de la universidad, sino que nosotros como profesores tenemos una responsabilidad abismal en el hecho de traspasar esa criticidad al aula, que va a ser prácticamente que nuestro segundo hogar cuando estemos involucrados en ella, ¿cierto? Entonces, digamos que nosotros vamos a llevar la batuta y vamos a tener ese listón a la hora en que nos desarrollemos como futuros docentes y que eso no se puede quedar en la universidad, sino que tiene que haber un desarrollo de esa postura crítica en el transcurso de toda nuestra vida. Bueno, por otro lado, me gustaría rescatar una de las charlas del preencuentro acerca del posconflicto, porque a mí me generó una claridad respecto a las categorías que se manejan y que tal vez nosotros desconocemos. Entonces, la categoría que me quedó muy clara fue precisamente la del conflicto y acuerdo, y era un poco lo que la profesora Adriana también mencionaba días anteriores en su punto de vista, y es que en realidad nosotros somos seres de conflicto. Entonces, a mí lo que realmente me preocupa de este proceso de paz es que toda la mirada está apuntando al proceso de paz como un conflicto global, y eso está dejando de lado a muchos conflictos que también son supremamente importantes de pensar y de reaccionar frente a esos conflictos. Por ejemplo, un conflicto supremamente importante es el presupuesto para la educación pública, ¿cierto? Entonces, como todos estamos concentrados en el conflicto, en la resolución del conflicto que se ha generado durante, entre comillas, 60 años de guerra, pues entonces terminamos olvidando que esas cosas también son importantes. La segregación también genera otros conflictos y hace que los jóvenes se agrupen en pro, no de aportar a la paz, sino de generar otros procesos de violencia, ¿cierto? Entonces, me parece que sí es importante pensar en el proceso de paz como resolución a un conflicto muy, muy importante para la historia del país y que estamos en un momento histórico, pero nosotros no podemos dejarnos solamente guiar o llevar en esa dirección, sino que tenemos que pensarnos como un país que está lleno de conflictos y que en realidad no es solamente un problema del país, el mundo está en un conflicto. Y deberíamos ver la crisis no como algo que nos ciega y que no nos permite salir de ahí, sino la crisis como una oportunidad, una oportunidad para repensarnos y para dar una serie de soluciones a partir de una propuesta crítica que estamos desarrollando en este espacio académico. Bien, muchas gracias a la intervención de la profesora Carolina, Diana Carolina. Queremos oír las percepciones, las reflexiones que hicieron los demás compañeros frente a lo que se ha vivido de nuevo durante los tres días. El compañero Manuel propone que un estudiante de primer, segundo, ya quinto lo hizo y lo hizo profundización. Entonces, sería interesante oír a otros compañeros de profundización, a los que quieran hablar, pero lo echaron al agua, Manuel lo echó al agua. Buenas tardes, nosotros somos de primero, somos nuevitos. Estamos pues, desde que entramos, hay algo que se ha venido cocinando en ese proceso. Desde la vez pasada que estuvimos acá y escuchamos el conversatorio de la Van der Hammen, algo también quedó por ahí en el aire. Yo tengo algo que me ha quedado en la cabeza y que no he podido decir y que ya es como ahora. Yo siento que para mí es claro que la educación a nivel político hay claramente un desconocimiento y una invisibilización de lo que significa ser maestro en nuestro país. Entonces, claramente desde lo que fue la Van der Hammen, si nosotros nos damos cuenta muchos estudios dijeron por qué era importante, por qué tocaba mantenerla, pero pues si lo miramos desde el tema económico, pues se piensa desde otra forma. Entonces, qué sentido tiene la investigación, qué sentido tiene invertir en educación si todos los resultados que estamos haciendo desde la academia no van a significar nada cuando para un bolsillo o para un sistema político puede todo dar la vuelta. Me cuestiona sobre la pregunta de la pertinencia del maestro de biología. Yo me devolvería un poquito. Nosotros estuvimos leyendo con la profe Angélica una lectura del profesor Humberto Quiceno que nos habla de la diferencia entre ser maestro y ser docente. Entonces, qué tipo de maestro queremos ser, si queremos ser maestros, pues eso nos llevaría necesariamente a pensar en cuál va a ser nuestra función en la sociedad, en cómo nos vamos a incluir, si vamos a dejar ver nuestra voz como maestros o si vamos a llegar al colegio a, no sé, transmitir qué es lo que estamos intentando no hacer. Bueno, pienso que la educación se está viendo desde dos puntos. Hay como un factor académico y un factor político. Está entre nuestras manos, mirar cómo nos vamos a defender, cuál va a ser nuestra misión, porque pues de nada sirve si se va a invisibilizar todo lo que hagamos desde la investigación. Ya, ya. Bien, muchas gracias. La estudiante de primero, la profesora Adriana Tobar. Bueno, pues a mí me quedan muchas cosas positivas. Primero reconocer a los estudiantes como personas muy activas, muy críticas y eso me alegra mucho verlo. Me parecen que son constructores de país y que tienen mucho potencial. Entonces, ver que son valientes y se paran y dicen su punto de vista y qué no les parece, sin miedo a que el que está parado allá enfrente sea el más experto de los expertos, pues me parece genial. Bueno, yo rescato y en pertinencia también con una de las preguntas que formulamos inicialmente, acerca de la pertinencia del maestro en un país que tiene un modelo de desarrollo basado en la explotación de los recursos naturales y también globalizador. Entonces, frente a eso mi conclusión es que la diversidad es nuestra mayor riqueza, no hablando solamente de diversidad biológica, sino también diversidad de pensamientos y lo vimos a lo largo de los eventos que se realizaron. Entonces hoy, por ejemplo, hubo de invitado un cura, una persona de la comunidad, políticos. Ayer, por ejemplo, también hubo personas de diferente departamento curricular con respecto a las políticas de educación, pero también diferentes maneras de ver el tema de las ciencias naturales, educación ambiental, licenciatura en biología. Bueno, la manera como hemos desarrollado este encuentro ha sido muy diverso en formas de pensar y yo pienso que esa es nuestra mayor riqueza y también va a ser o es una estrategia también para salirnos de ese modelo de desarrollo globalizador en el que estamos inmersos. Entonces la construcción de pensamiento, la construcción de país, reconociendo esa diversidad que somos en todos los sentidos, pues nos llena de fuerza y también nos hace decir, bueno, no necesitamos ser todos iguales, sino que podemos construir desde la diferencia. Entonces eso es lo que a mí me queda valioso de este encuentro. Muchísimas gracias. Natalia. Bueno, buenas tardes. Bueno, de este encuentro creo que me deja muchas, muchas experiencias y muchos conocimientos que a veces creemos que solo se pueden construir en el aula y no en espacios alternativos como este. Quisiera resaltar la importancia de la socialización que se realizó de las políticas públicas para educación porque considero que a veces como estudiantes creemos, o bueno, fundamos nuestros argumentos respecto a las problemáticas que están surgiendo y emergiendo en la sociedad a punta de cosas como criticadera. Y creo que el conocimiento, pues no tan profundo, pero sí el conocimiento de estas políticas ha permitido que nosotros como que empecemos a entender esos argumentos de peso que son necesarios rescatarlos, que son necesarios conocerlos y que tenemos que apropiarlos para así dar la pelea por la educación, la educación de calidad, no jugándole a la calidad como esa manera de tecnificar y de perfeccionar la mano de obra para el trabajo, sino para formar estudiantes críticos, que no se coman todo entero, sino que tengamos unas posturas claras y que también podamos tener acciones contundentes que nos ayuden a salir de este proceso en el que estamos de guerra. Y otra cosa que también quiero resaltar es que es sobre la charla que el señor Kenneth la tuvimos ayer, y creo que a pesar de que hay algunas cosas que pues digamos que toca discutir más allá, pero considero que la idea de cambiar el software y el hardware de nuestras prácticas y de nuestras creencias y de nuestra manera de pensar acerca de lo sostenible y de lo sustentable, hay que cambiarlas realmente y hay que empezar a nosotros problematizarnos como maestros en biología de qué es eso, qué entendemos por naturaleza, si la estamos viendo como un objeto o como un sujeto y si la estamos viendo como un sujeto porque no la respetamos, porque no tomamos, o sea, porque no sentimos el dolor de la misma naturaleza y no nos empoderamos de eso y hacemos que eso cambie. Entonces creo que sí es necesario, los que tuvieron la oportunidad, tuvimos la oportunidad de estar, creo que eso fue lo que pude rescatar, el hardware y el software, así como funcionan los equipos, es la manera de pensar y de actuar del sistema operativo y creo que nosotros también tenemos que cambiar esa forma de pensar, porque si pensamos la naturaleza como algo, como un recurso explotable, que yo lo puedo tomar como hombre y lo puedo explotar y puedo hacer lo que a mí se me venga en gana, creo que no vamos a terminar en ningún lugar, creo que también hay que problematizar en la escuela y problematizarnos a nosotros nuestras prácticas respecto al ambiente, porque el ambiente creo que es el que nos da todo el sustento y nosotros creo que en cambio de estar propendiendo por cuidarlo, conservarlo y cuidar la vida y lo vivo, creo que nos estamos como devolviendo y estamos teniendo prácticas que lo degradan. Entonces creo que este encuentro nos ha dejado muchas experiencias, muchos conocimientos que también serían importantes escribirlos, plasmarlos en artículos que nos sirvan para la difusión de esos conocimientos, que no se quede acá solo entre los de biología o solo los que pudimos participar en el encuentro, sino que se extrapolen y que podamos también llevar esas conversaciones a nuestras casas, a nuestras familias, a otros escenarios y que nos permita también empoderarnos de esos conocimientos que nosotros tenemos para también empezar a transformar la sociedad. Gracias. Buena, profe Rocío. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Estos tres días pues nos han permitido posibilitar un espacio de reflexión, de construcción y de conocimientos muy enriquecedor en el hecho de que no solamente hemos compartido nosotros acá dentro de la casa, sino también hemos tenido la posibilidad de ver esas posibilidades que tiene la universidad con nuestros estudiantes en los diferentes escenarios y celebro mucho el hecho de que hoy hubiésemos contado también con niños jóvenes de las instituciones educativas en las cuales pues digamos tiene un vínculo muy importante la universidad y nos señala pues que ahí hay un compromiso y una responsabilidad con estas nuevas generaciones. En el marco de este encuentro hay pues tres ejes temáticos como señalaba el primer día, que parecieran cada uno escindido del otro, pero si ustedes se dan cuenta todos han estado atravesados, todos han hecho parte digamos de las reflexiones, pero también nos señala una mirada más relacional de lo que es el mundo y de también lo que es pensarse como maestro en un contexto como Colombia. y desde ahí pues hay diferentes miradas y posibilidades, de hecho pues uno de los, del ejercicio mismo de pensarnos nosotros dentro de la casa era bueno, cómo nos organizamos, la primer cosa, cómo nos organizamos para desarrollar esta perspectiva de encuentro, pensar cuáles son esas realidades y cuáles son esos retos del maestro en formación, pero también de la universidad y el departamento frente a este nuevo escenario que se nos abre. Y en ese marco pues también es muy importante resaltar la participación de los diferentes grupos, líneas, compañeros y compañeras que han venido aportando y apoyando a este encuentro. Y es una posibilidad también de decirles que esto no debe quedarse únicamente acá, como ya Natalia muy bien lo mencionaba, también esta mañana nos ponían una tarea adicional y es y por qué no pensar en todas estas reflexiones que no solamente sean contenidas dentro de lo que es el marco del encuentro, sino también por qué no las posibilitamos para reflexión en la mesa de negociaciones en La Habana. Y también pues todo lo que implica pensarnos en un escenario distinto que es el lugar del maestro como un protagonista y no únicamente como un ejecutor de esas políticas. Entonces, en ese marco se podrían decir muchas cosas. Pues en principio diríamos que pues una posibilidad que tenemos es pensar que efectivamente ante la pregunta de si hay pertinencia, pues creo que con estos tres días uno diría definitivamente si hay pertinencia de la formación de maestros en biología que se están pensando de una manera distinta de país y que no solamente, tal vez como ha estado fragmentado el conocimiento y también la misma universidad, pareciera que únicamente los licenciados en biología se ocuparan del estudio particular de unas formas de vida, pero carentes de toda relación con lo humano. Y entonces ahí es donde creo vale la pena no solamente que este encuentro sea un espacio de reflexión para nosotros aquí, sino que también lo hagamos extensivo a la misma universidad dentro de lo que son sus ejes, pero también de lo que representa la universidad para el país y es la formación de esos maestros comprometidos con una Colombia en paz. Y la paz atraviesa justamente toda esa relación con el ambiente, cuando señalamos que el ambiente no es un objeto, ¿cierto?, sino que es un actor, también es un sujeto que está interactuando y con el cual nosotros interactuamos y construimos y tejemos la vida, porque ahí es donde cobra sentido lo que nosotros hacemos y es cómo construimos ese tejido de vida. Creo que nosotros apenas nos estamos haciendo las preguntas cuando en el caso de Rubiela que nos acompaña el día de hoy, nos decía muy claramente cómo ellos han, desde su cultura milenaria, han aprendido y comprendido esa relación de reciprocidad, de vínculo y de relación, cuando nosotros apenas nos estamos preguntando y cómo volver a hacer para conectarnos. Allá hay unas respuestas muy interesantes desde las culturas de base, desde las culturas originarias, pero también, digamos, hay que tener en cuenta el modelo de desarrollo sobre el cual ha estado soportada la lógica del país. Y como muy bien señalaba Gilma, decía, pues uno de los acuerdos, prácticamente cuando parte todo este origen de por qué hablar de la educación, el posacuerdo y demás, parte de decir algo así como que lo económico no se toca y efectivamente sí amerita una reflexión de cómo generar procesos de transformación, porque eso es lo que nos ha tenido, digamos, en una tensión todo el tiempo. O sea, hablamos entre conservación, pero también hablamos en términos de desarrollo, pero un desarrollo que está pensado para una minoría y no para una mirada de equidad, de justicia ambiental, de justicia social. Y en eso, pues creo que vale la pena que nosotros hagamos algo que también tiene que ver con lo que decía Arturo Escobar en algún momento, y es cómo defendemos el lugar, ¿sí? Cómo empezamos a apropiarnos y a reconocer lo que tenemos, porque muchas veces desconocemos lo que tenemos, el país, el territorio. Esta mañana nos decía, nos acompaña personas de San Andrés, ¿cierto? Y todo este sector importante, y resulta que también, digamos, hubo una omisión desde la escuela, desde la misma educación, en términos de señalar que eso también forma parte del país y que ahí también estamos construyendo territorio y construyendo paz y construyendo una mirada de sustentabilidad. Salvo cuando ya se retiró una gran porción de nuestro mar, es que ahí sí reconocimos que eso era nuestro, pero que no lo quitaron. Y eso tiene que ver con los sentidos de identidad, de reconocimiento, de una mirada más política, de cómo nosotros nos apropiamos y defendemos nuestro territorio y defendemos la vida, que es lo que realmente atraviesa todas las realidades. Entonces, en ese ejercicio, pues creo que la invitación justamente es a cómo seguimos tejiendo. No quiere decir que aquí hayamos resuelto toda la pregunta, pero sí nos abre una posibilidad enorme de pensar que definitivamente sí constituye este escenario y esto que nos hemos preguntado un referente claro de por qué sigue siendo muy vigente la licenciatura en biología y por qué es necesario seguir formando maestros como licenciados en biología. Entonces, esa es como un referente clave que me parece importante y que no deberíamos estar dialogando solamente nosotros, sino ojalá aquí con el señor rector, con las diferentes facultades, señalando lo que nos atraviesa y la importancia del ser maestros para este país. Esa es como una de las reflexiones, de hecho hay mucho más que decir, pero me gustaría también dar la posibilidad de que otros expresen y posibiliten, digamos, ese diálogo y ese intercambio, pero siempre diciendo que todos tenemos algo que aportar, algo que decir y también estamos dispuestos a generar unos procesos de transformación porque definitivamente no podemos seguir con la misma lógica de la desigualdad, de la indiferencia, de las rupturas, sin pensar, digamos, la posibilidad de tejer colectivamente. Muchas gracias. La profesora Marcela. Por favor, detrás de la columna, posiblemente hay personas que quieran intervenir. No las alcanzamos a ver, para que no vayan a pensar que los estamos invisibilizando. Buenas tardes. Yo quiero llamar la atención sobre algo que me pareció bien bonito de las intervenciones del día de hoy y es en lo que tiene que ver con pensar en una educación que permita la vida. Y creo que pues nosotros hemos estado como pensando seriamente en eso de la pedagogía para la vida, ¿sí? Como que esa pedagogía de la memoria, el territorio, de la escucha, esa posibilidad de leer el mundo desde la biología, pues el llamado es a que pensemos cómo es que se posibilita una vida digna, primero para nosotros mismos. O sea, porque a veces creo que solo estamos diciendo que es que el otro necesita y el otro y es la comunidad y es la escuela. Y pues yo sí pienso lo contrario. Yo creo que uno debe empezar por garantizarse una vida digna para uno. Y si uno lo hace para uno, efectivamente de uno va a ser ese reflejo para los demás. Que muchas veces estamos pensando en cómo le cambiamos al otro, cómo vamos a la escuela y decimos cómo hay que hacer, cómo voy en la casa y digo cómo hay que vivir. Y pues creo que justamente el llamado a atención de los niños de Usma esta mañana pues era eso. Aquí nosotros no necesitamos que nos digan cómo tenemos que vivir. Nosotros ya sabemos vivir y lo hemos resuelto con ustedes o sin ustedes. Como que es más a preguntarse por el lugar de uno en la vida, en el mundo, y cómo desde la propia vida y desde el propio caminar pueda aportar unos elementos para que los otros también se interesen en esas posibilidades de construcción de la vida digna. Y pues ya vimos que en nuestro país, así como en toda Latinoamérica y en todo el mundo, donde está un modelo de desarrollo económico con esa mirada que tenemos en particular, pues hay muchas dificultades. Pero creo que también la voz de los niños de esta mañana y de los profesores que vinieron, por no seguir hablando más de mi Baja Bota Caucana, que ya todos saben que la quiero mucho y que solo hablo de la Baja Bota Caucana, pero sí de darnos cuenta que efectivamente la gente vive y resuelve diariamente cómo vivir y resuelve en medio de las balas y en medio de las minas y en medio de todo. Están resolviendo, están resistiendo, están cuidando lo que nosotros llamamos naturaleza, están sembrando, están guardando memoria con sus semillas, con sus formas de cocinar, con los alimentos que consumen y entonces pues es como también de darnos cuenta que el panorama no es negro, que es muy esperanzador y es esperanzador en la medida en que hay personas que se dedican a pensar y hacer desde la vida cotidiana. Sí, y que independientemente, vuelvo y reitero, de que tengamos todos los problemas que tenemos, sí creo que en la vida diaria, en lo pequeñito, en lo cotidiano, en el tetero que se le da a Dara, en el nombre que se le puso a ella, en estar compartiendo nosotros aquí, estamos posibilitando la vida y lo vivo en nuestro país y en nuestro propio departamento. Entonces, también como que sintamos que el departamento de biología, a mí siempre me gusta decirlo, porque yo así lo siento, es una casa que le permite a uno también pensarse cómo vivir, le permite encontrar otras maneras de vivir, que de pronto nosotros en nuestros hogares, en el barrio de donde nosotros venimos, no lo hemos visto y cuando llegamos acá y nos encontramos con toda esta diversidad de formas de ser profesor, de formas de ser persona, pues también encontramos otras posibilidades de vida para nosotros mismos. Eso quería decir. Ahora sí. Bueno, no sé, pues quiero decir que estoy feliz por lo que ha pasado estos tres días, y que yo me pongo feliz cuando aprendo. Eso me parece importantísimo. Una vez estábamos haciendo en un colegio una actividad y entonces me acuerdo que eran varios elementos que toda la gente tenía en su casa, en todo lado, estaban por todo lado. Era una cosa sobre óptica y había, me acuerdo que esos letreros que la gente ponía y los vendía en la calle que no torcía así la vista y entonces veía imágenes y no sé qué. Pero a esa le pusieron calendoscopios, le pusieron telescopios, le pusieron microscopios, le pusieron un montón de cosas y cuando eso se reunió ocurrieron otras cosas diferentes. O sea, se empezó a pensar diferente de las cosas que estaban una parte de otra y así me parece que sucedió acá. O sea, no es lo mismo que nosotros sepamos que están los compañeros indígenas, que están las escuelas rurales, que estamos nosotros en los diferentes barrios como vivimos, las experiencias y todo eso, a crear acontecimientos que permitan reunir esos elementos y que nos permitan visibilizarlos y al tenerlos cerca encontrar nuevas relaciones o nuevas emergencias y nuevas interdependencias entre ellos. Creo que eso, el que nos hablen desde diferentes puntos de vista, nos pone en otras dimensiones y eso me parece, digamos, supremamente importante. Porque, digamos, cuando uno lee acerca de la historia de la universidad, se creó no para que hubieran unos que estuvieran ahí reunidos y hablaran por todo el resto y que ahí estaba la academia y ahí estaba, digamos, la sabiduría, sino que se creó para compartir diferentes experiencias de diferentes culturas de diferentes personas en unos escenarios, donde no había, digamos, una persona que, digamos, dijera, es que yo sé y le voy a enseñar a este, sino que todos llegaban a participar ahí. Entonces, así me parece, digamos, esto importante, porque, digamos, hoy también la realidad de fuera de la universidad nos está diciendo muchas cosas a la universidad, nos está enseñando que, digamos, en la universidad puede de pronto transcurrir el conocimiento, pero que los saberes están por fuera y siempre están, digamos, siendo usados para múltiples cosas, para muchos acontecimientos, para muchas luchas. Pues, digamos, las guerritas que uno ve en la 72, pues son las guerritas de la 72, pero, digamos, el país se mueve en unas cosas más amplias y eso me parece que sucedió acá, que pudo entrar el país a la universidad y eso me parece genial. Gracias, profesor Arcelio. Voy a darme, con todo el respeto, voy a leer una síntesis que nos envía la profesora Nubia Ladino de la línea de enseñanza y aprendizaje de la botánica. Ella lo titula El cambio climático y la sustentabilidad. En el octavo encuentro, en forma casi sincrónica, ha venido emergiendo una gran sinergia, la sinergia cambio, entre comillas. El cambio visto desde varias concepciones, la primera de ellas tratada desde el tiempo presente, es decir, la era del hombre o el llamado antropoceno. Fue el doctor Kenny Ochoa que nos permitió repensar en cómo nuestras sociedades actuales están en proceso de cambiar el software y entender que los recursos de suelo, aire, agua, tierra, combustible, alimento, originados por millones de años de cambio en la tierra, son utilizados hoy por el hombre con la cultura de la extracción. Como bien lo ilustró el profesor Miguel Harker, con su línea del tiempo, estos cambios generaron grandes diferencias y grandes impactos, llevándonos hoy a un gran crecimiento poblacional. Siguió con el hacinamiento y generando la violencia. La cuestión se reduce entonces a preguntarnos cómo cambiar nuestros estilos de vida o al modo del doctor Ochoa, el Howard, y en término del padre Echeverry, convivir como hermanos, pensándonos en la reconciliación y el amor. ¿Cuál es la enseñanza de hoy? ¿Somos la generación capaz de reconciliarnos con nosotros, con los otros y con nuestro mundo? ¿Es esta entonces la generación que va a cambiar? Conclusiones. Estamos muy documentados e informados. El compromiso de la transformación nos sugiere el cambio a todo nivel, personal, afectivo, económico, social, ambiental y cultural. El cambio está en mirarnos a nosotros mismos y construir desde lo que cada uno puede aportar y dar, como lo mostraron en los talleres experimentales sobre la construcción, crecimiento y propagación de organismos y su interacción en el ambiente del cambio climático. Dos, el cambio climático no ha sucedido únicamente en el antropoceno. Se ha dado periódicamente bajo unas condiciones particulares en la tierra viva, en mayúscula. Después de extrema urgencia, pensar desde el cambio y ese cambio en etapas que puede volverse cíclicas una y otra vez sin desfallecer. Y tercera conclusión, la profesora nos envía una serie de preguntas. ¿Somos la generación capaz de reconciliarnos con nosotros, con los otros y con nuestro mundo? ¿Es esta entonces la generación que va a cambiar sus metas y formas para procurarnos un mundo tranquilo en paz? Seguimos oyendo las intervenciones de los demás compañeros. ¿Quién más quiere decir algo, quiere aportar algo? Marianita. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Mariana Muñoz y pues digamos lo que yo quería salir a decir y que me pareció muy importante, digamos que vimos hoy en la charla que hubo esta mañana en el conversatorio, es la importancia de la creación. Bueno, o sea, me queda como acá, digamos en la mente y en el corazón esa formación o esa construcción de la pedagogía de la vida. O sea, siempre estamos hablando de la vida, de lo vivo, nos manejamos en los temas biológicos y pensar en una pedagogía para la vida, digamos, es algo muy complejo, pero que me queda como inquietud. Y pues eso también lo quiero basar en varias cosas que dijeron varios personajes. Entonces pienso que esa pedagogía para la vida debería orientarse para que no exista la ignorancia, algo que decía el congresista Cepeda, de que la ignorancia es el mecanismo de dominio político. Entonces siento que, o sea, un elemento que puede empezar a tener esa pedagogía de la vida que estamos conformando y que es conformada por todos y que hoy se vio un ejemplo muy claro de lo que se puede hacer, porque, o sea, yo no lo había visto así, he reunido tantas personas con tantas diferentes visiones de mundo, de vida, unidos, hablando de una misma cosa y uno ve que no es tan diferente, no todos apuntamos a cosas diferentes, estamos apuntando a lo mismo. Siempre creemos que estamos segregados y no es así, eso es lo que nos hacen creer, pero estamos en un proceso de transformación, de comprensión del otro, de las posiciones y las visiones del mundo de otros para construir algo, una unidad. Entonces pienso que un primer elemento sería que la pedagogía de la vida debería ser en contra de la ignorancia y para esa emancipación que hablaban otras personas en el mismo conversatorio. Otro punto que me pareció importante rescatar es que como maestros en biología y que hablamos acerca de diferentes temas biológicos y desde las interacciones, ese holismo que resaltaba también una ponente esta mañana, que nosotros somos los principales encargados precisamente de crear esa pedagogía para la vida orientada en esas interacciones que nosotros trabajamos. Nosotros mismos que vemos cómo todo se relaciona con todo y que trabajamos no solamente elementos biológicos, sino políticos, económicos, culturales, tenemos esa responsabilidad o la oportunidad de aportar a esa creación de esa pedagogía para la vida. Y ya digamos como un elemento final que me quedó, o sea dos frases que me quedaron en la cabeza y como para que la quedemos pensando, es una que decía que nosotros tenemos solamente reservas naturales y que deberíamos pensar en reservas culturales. Y eso me trae también a colación otra frase del senador Cepeda que dice, del congresista que dice, las comunidades son vistas como decoración del territorio. Entonces, cómo vamos a construir pensando el territorio solamente como los recursos que puedan servir, digamos, al modelo económico. Entonces, ahí ese creo que es otro aporte para la pedagogía de la vida, una pedagogía que tenga en cuenta a la comunidad. El contexto no solamente hablando, digamos, las características físicas o geográficas de un espacio, sino las personas. Entonces, pues, eso son como las reflexiones que me dejan, me dejan muchas inquietudes y yo creo que nuestro reto más grande es forjar esa pedagogía de la vida. A ver, yo quiero resaltar los talleres que propusieron los estudiantes. Eso nos decía de una vez que las relaciones que tenemos con el país son muy vívidas. El desarrollo, inclusive solamente los títulos de los talleres dicen mucho de eso, ¿cierto? Ustedes están pensando el país, es evidente. Y lo están pensando de la mejor manera, porque, bueno, yo creo que estuve como en taller y medio y fue suficiente para decir que ustedes han ganado mucho en autonomía, que hay una rigurosidad ahí bien interesante y que esas propuestas resultaron inmensamente innovadoras, ¿sí? Eso dice mucho, obviamente, pues, de su proceso de formación, ¿cierto? Bueno, definitivamente, el Departamento de Biología expresado en los quehaceres de los estudiantes nos está indicando que estamos viviendo el país y que de una u otra manera ustedes están no solamente pensando, sino actuando en favor de un país más inclusivo, con más justicia social, pues, estoy diciendo lo que vi en los talleres, el taller de Sari, Aroca, Sandy, está en esa perspectiva de la inclusión, ¿por qué no incluir a los niños que tienen una discapacidad cognitiva? ¿O que tienen condiciones de discapacidad? ¿Vamos a traer la discusión del taller aquí o qué? Ahí está, ahí está, sí, eso es una muestra de eso, o sea, ¿por qué no pensar que los niños que tienen unas condiciones diferentes en términos físicos, cognitivos, etcétera, también pueden aprender junto con los otros niños y no ser excluidos? Pues, eso indica que estamos pensando en las diferencias y en esas condiciones de lo que son nuestros niños colombianos. ¿Sí me explico? A mí eso es lo que me parece más importante, se les invitó a presentar esas propuestas, se está pensando en el cuerpo, en la corporalidad, en cómo desde las plantas se pueden propiciar ambientes positivos para la paz, pensando en la inclusión, pensando en la relación entre el arte y la naturaleza, salieron ahí como cinco categorías que son bien, pero bien importantes, eso nos está diciendo que ustedes son la generación de la paz, no, en serio, ¿sí? O sea, donde todas las universidades, los muchachos estuvieran pensando el país desde distintos focos, yo creo que este país ya estaría salvado. Pero bueno, afortunadamente somos maestros, alguna vez hicimos una cuenta por allá cuando hablaban de pedagogía y conocimiento, hace mucho tiempo había una materia que se llamaba así, que más o menos durante 20 años, en ese tiempo, 20 años ahora serán más, que puede estar un profesor en su vida profesional, estaría influyendo positiva o negativamente por lo menos a 250 mil personas. Esa era la cuenta, esa era la cuenta que hacíamos, ¿sí? Y eso que ustedes están evidenciando y demostrando, pues nos llena de esperanza de verdad y nos indica que podemos seguir soñando, chicos. Yo también, en el mismo orden de idea de Norma, quería reconocer ese trabajo que nos mostraron, nos han venido mostrando los estudiantes en los talleres, especialmente cuando uno reconoce lo que tiene la casa. Ayer el taller que hicieron los estudiantes del Semillero, del Grupo Conocimiento Profesional del Profesor, me pareció muy interesante y digamos que nos aclara una serie de situaciones y que a propósito de lo que decía hoy el senador con relación a los medios de comunicación y que no debemos dejarnos confundir. Y está relacionado con esa mirada que se hace, con ese estado del conocimiento acerca de cuáles son los procesos formativos que uno evidencia en las diferentes licenciaturas, digamos esas prácticas y cómo nuestros estudiantes ellos mismos reconocen qué es lo que hay en la casa con relación a la práctica, pero sobre todo con aquello que es la investigación. Digamos que en el Departamento de Biología le hemos apostado siempre a la formación en investigación de esos futuros docentes. Y es que la investigación no tiene que ser, digamos que salir al campo a buscar, a mirar, sino que la investigación el maestro debe de hacerla en el aula. Digamos que el aula es ese espacio también para investigar. Me pareció interesante en el sentido de que al hacer esa sistematización y que para mí, entre otras, tenía avisos de un estado del arte allí, ellos evidencian cómo es la formación en las diferentes licenciaturas en biología y en ciencias naturales que se están llevando a cabo en el país. Paola, creo que me quiere decir algo. Buenas tardes para todos. También en la perspectiva de seguir aportando a mirar en qué se constituyó este encuentro para nosotros, quisiera hablar un poco también de lo previo a la realización del encuentro, un poco hilando con lo que estaba mencionando Análida, creo que una de las fortalezas que podemos anunciar de este evento es el encuentro entre grupos de investigación. Fue muy satisfactorio para nosotros en la línea trabajar con otro grupo de investigación y construir un día de trabajo, no solamente con los compañeros, colegas, profesores, sino con los profesores en formación. Creo que pudimos, indistintamente de los roles y de las formaciones y trayectorias académicas, reconocer que todos podemos aportar a la construcción de espacios que nos permitan pensar y encontrarnos. Nosotros, previo a la realización de ayer, hicimos dos, tres reuniones entre el grupo de conocimiento profesional, el profesor, y la línea de investigación, trayectos y aconteceres, y eso nos puso a dialogar. Y creo que ayer, en el ejercicio que se mostró, vimos que había sintonía, que había encuentros, que de pronto en la cotidianidad de las dinámicas del departamento no se dan. Entonces, estos encuentros también permiten los diálogos entre líneas, que a pesar de que estén desde perspectivas investigativas diferentes, pueden, en todo caso, contribuir a la mirada del proyecto curricular y para el caso de, no solamente de este evento, porque este evento es apenas como uno de los primeros espacios para mirar, o mejor, volver a mirar, la pertinencia al licenciado en biología. Lo segundo que quería mencionar tiene que ver con el trabajo que hicimos ayer. Creo que es necesario, y el encuentro de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad, ayer en el diálogo que tuvimos en la mañana, solamente habían algunos compañeros de los otros departamentos, pero se vio cómo a través del diálogo podemos enriquecer y complejizar la mirada de la formación en ciencias naturales, a propósito de la enseñanza de la biología, la física y la química. Y el diálogo de ayer, pues, se nos quedó corto, las dos horitas no alcanzaron, pero no más con lo que se dijo ayer, uno queda muy inquieto y lo que yo pensaba es, pues, hay que generar unos espacios más constantes, sistematizados, para que la facultad incluso pueda aportar, a propósito del tema, porque es que creo que no solamente le compete al departamento de biología, creo que aquí incluso se está cuestionando la docencia, la educación, la pedagogía, la didáctica, incluso uno podría pensar, y quiero hablar del ejercicio del segundo momento, creo que la revisión de las matrices y más que la matriz misma, los documentos nos estaban, por un lado, creo que lo que circula es como que ya no es pertinente, pero cuando uno mira los documentos, al contrario, ahí encontramos por qué está la pertinencia, y creo que ustedes revisando las resoluciones, sus propios cuadernos de campo, los proyectos de investigación, pues, esa pertinencia, incluso ya la palabra pertinencia se queda pequeña, porque creo que la pertinencia está hablando de algo que se hace necesario, y creo que aquí no es solamente la necesidad, sino incluso cómo toda una historia refleja una experiencia que nos ha constituido, no solamente como profesores de biología, sino como sujetos, los llevamos en la piel, y creo que ayer en las discusiones incluso que se daban, y priorizamos incluso sobre la discusión, pues, se ven varias cosas, y quiero como anunciarlas acá, porque creo que luego tendremos que sistematizar todo el material, y seguramente va a salir un artículo muy interesante, pero quiero mencionar como cosas de lo que se dijo ayer en ese momento, y es, por ejemplo, se discutió sobre el objeto de las ciencias naturales, el profesor Steiner en la mañana decía que hablar de los objetos era limitar, sin embargo, ayer cuando uno mira todos estos documentos, algunos grupos decían, pues, seguramente el objeto de las ciencias naturales es el ambiente, pero el ambiente no es alusión a la mirada del lugar común de la educación ambiental, sino el ambiente visto desde una perspectiva compleja, que no solamente implica plegarse a las políticas públicas, sino incluso recrear esas políticas, y nosotros ser constructores de la política pública como maestros, entonces, creo que esa es una, digamos, puede ser que algunos digan, no, eso ya lo habíamos pensado, pero pues lo pensamos como comunidad, los estudiantes y los profesores lo discutimos ayer en algunos de los grupos, una discusión que se inicia, pero en todo caso creo que da elementos importantes, también se encontró, por ejemplo, que la formación en biología y desde este departamento, también un poco con la revisión que se hizo en la mañana de los programas, pues es muy particular lo que hacemos acá, y esa particularidad tiene una cosa muy importante, y es la complejidad, estamos pensando lo vivo desde lo complejo, entonces eso no lo está haciendo otros programas, y eso creo que le da mucha fuerza a la permanencia de este programa, o sea, no solamente va a permanecer, porque nosotros lo queremos, porque nos formamos allí, porque tiene 50 años, sino creo que es lo que en este momento, y a propósito de la discusión del primer día y del día de hoy, pues dice, claro, es que necesitamos ver los asuntos, como lo decían en la mañana los profesores ayer, no como saberes cerrados a las disciplinas, sino como fenómenos que son complejos, y que requieren ser mirados más ampliamente y no cayendo ni en las disciplinas, pero tampoco en romperlas, creo que esas son algunas de las discusiones que se dieron. También creo muy importante el ejercicio de sistematización presentado en la mañana y en la tarde, le muestra, porque creo que el evento también tiene ese objetivo y creo que se logra, y es mostrar el trabajo investigativo de los estudiantes y los profesores. Creo que ayer se hizo, los estudiantes mostraron cómo, a través de la investigación, que ya no solamente es formativa, sino de la investigación que aporta a la construcción del saber, sobre la enseñanza de la biología, pues dice muchísimas cosas, creo que varios de los compañeros quedaron impresionados de lo que presentaban los estudiantes mismos, porque uno cree que ese tipo de cosas simplemente son como ejercicios para algunas clases o para algunos seminarios, pero pues finalmente se ve que a partir de ahí se construye, se repiensa, se inquieta y en esa medida se propone, que creo que también lo importante de este evento es que estamos logrando proponer. Y por último creo que también agradecerles a muchos de ustedes la disposición, pero también hacer como un llamado de atención, porque yo veo que siempre estamos los mismos, y entonces, ya que me refiero con el llamado de atención, muchas veces nos piden que abramos los espacios, se abre el espacio pero no lo usamos, y entonces empiezan las tensiones incluso entre nosotros mismos, ¿hacemos clase o vamos a la charla? Porque es que si uno no hace la clase se van, pero tampoco están acá, y creo que eso nos genera a nosotros muchas tensiones como profesores, pero también creo, y indistintamente de que no todos estén acá, yo creo que este espacio sí fue totalmente pertinente y necesario, y creo que es otro modo de hacer clases si lo quieren ver así, y más allá de hacer clases, pues creo que le da pertinencia a continuar haciendo clases, porque con todo esto yo no sé si ustedes no se cuestionan para qué seguir estudiando la licenciatura, entonces yo creo que después de todo esto yo digo, qué chévere porque entonces el lunes llegamos con mucho ánimo a entrar a clase y decir, es que esto vale mucho la pena, sí, lástima a los que se lo pierdan, igual intentaremos publicar como siempre las memorias, los artículos, pero creo que en todo caso aquí se vuelve a validar la necesidad del encuentro de los sujetos que se miran, que a veces no están de acuerdo, o que sí están de acuerdo, que se sonríen, pero en todo caso el encuentro que nos permite constituirnos como departamento y aportar, pues no solamente a las discusiones coyunturales, sino a lo que va a seguir del programa en razón a las transformaciones y a lo que le puede aportar desde nosotros como maestros, todos nosotros estudiantes, profesores, en todo caso todos maestros sujetos que aportamos a la vida y a lo vivo y a esa problematización de lo que somos. Gracias, profes, gracias, estudiantes. Yo creo que queda aquí claro. No, Mireia es leudo, nuestra egresada. ¿Quiere intervenir? Dos segundos. Gracias. Bien, yo pienso que la última intervención la cierra la profesora Mireia Leudo, a quien yo quisiera que le diramos un gran aplauso por ese compromiso con nuestro departamento. Yo sé que no es… Yo sé que Mireia ahorita que salgamos me va a pegar, pero por la paz y la democracia que decía el cura Echeverri que debemos de comenzar a ambientar ya desde nuestras aulas, ambientar la democracia y la paz para Colombia. Quiero… Quiero… Quería ese aplauso para Mireia, porque gracias a esos procesos en los que se encuentra participando Mireia, fue posible la llegada hoy del senador Iván Cepeda, del senador Iván Cepeda, del padre Echeverri, de la profesora Gilma y de nuestra politóloga y amiga Lilia Solano. Bueno, digamos que detrás de todos nosotros también hay egresados que siguen comprometidos con el departamento de biología. Mireia, muchísimas gracias. A ver, muchas gracias, de verdad hubiera querido estar antes, pero estábamos precisamente con Gilma, porque le queda uno sonando todo lo que ha… del panel de hoy, ¿no? Y todo lo… aunque no estuve en muchos de los eventos de este encuentro, de este encuentro, ustedes no saben… No, sería muy atrevido decir que ustedes no saben. No puedo expresarles claramente lo que me toca, lo que el departamento de biología hace. De verdad que por una u otras circunstancias a mí me ha tocado recorrer el país, porque cuando pude trabajar con la pedagógica y cuando pude trabajar con… donde estaba en el distrito, pude viajar el país y lo que nos contaba la compañera Rubiela, nos duele, o sea, ese es el país que nosotros tenemos, ese es el país donde ustedes, muchos de ustedes, ojalá puedan trabajar. Y yo sé que todo lo que están haciendo en estos espacios que hace el departamento de biología, porque es que yo soy egresada del departamento de biología, fui maestra del departamento de biología y mis lazos con el departamento no se pueden terminar, porque yo veo y sigo apoyando todo lo que en el departamento se hace, porque de verdad que es un departamento que se piensa el país. Ustedes son unos estudiantes, unos estudiantes que están comprometidos, que quieren de verdad hacer algo desde los espacios donde ustedes se mueven. Y las compañeras y los compañeros maestros del departamento, yo me quito el sombrero, porque son compañeros que siempre están generando espacios de diálogo, espacios de confrontación, espacios abiertos de contacto con la comunidad. De verdad que la agradecida soy yo, cuando me dijeron de esa posibilidad del panel, yo dije, hay que que entren otras personas y hablen y que se puedan ustedes dar cuenta cómo está este proceso en este país y que ellos también miren y se den cuenta, tanto Lilia y todos ellos, que se den cuenta que hay una comunidad educativa, que hay unos maestros, que hay unos estudiantes, que hay unas maestras que están apostándole apostándole desde la escuela a aportarle a esa transformación, a esa paz, a esa no violencia. De verdad que me parece importantísimo estos espacios. Estábamos hablando, decíamos que aprendemos mucho más en estos espacios que a veces, como decimos, en las aulas encerrados, sin confrontar al otro, confrontarlo desde la palabra y desde la argumentación. Entonces, muchas gracias más bien a todas y todos ustedes y seguiré trabajando junto con los espacios que me permitan, con el semillero, con eso, porque veo que ahí hay posibilidades de trabajo, hay posibilidades de que aportamos y de que crecemos. Yo con este evento de hoy salí muy fortalecida, sé que es posible, sé que lo que están haciendo ustedes en los colegios, en USME, en lo que está haciendo Rubiela, todo eso nos fortalece, todo eso nos constituye como maestros, como maestras, como sujetos y sobre todo en esta… como colombianos y colombianas. Muchas gracias. Gracias, Mireyita. Estamos de acuerdo todos y todas que este ha sido un espacio de reflexión, de construcción, gracias, de pensarnos en esta situación que está enfrentando el país y que yo vuelvo y repito, me preocupa mucho que en estos momentos solamente la mirada esté hacia una población específica como son las FARC y el ELN. Pienso de que tenemos que pensarnos con otros actores del conflicto, los paramilitares, las víctimas, como decía esta mañana el padre Echeverry y la delincuencia común que nos viene azotando. Me falta una cosa que escuché esta mañana del senador Iván Cepeda, porque desde que comenzaron los diálogos en La Habana con las FARC, yo siempre me pregunté, yo revisé los puntos a tratar en ese entonces y siempre me pregunté, yo ya hacía parte de la universidad, siempre me pregunté por qué no es relevante el punto de educación dentro de los diálogos con las FARC, teniendo en cuenta que yo considero que las FARC han luchado durante muchos años problemáticas y esas problemáticas se pueden solucionar desde la escuela, desde la formación que se le dé a los individuos, porque ellos son los que van a cambiar todas esas problemáticas y a cambiar las dinámicas que han provocado todo ese acto de violencia. Ahora que empezaron los diálogos con el ELN, no los he revisado, el jueves pasado un profesor de sociales nos comentaba algo de que el ELN tenía como algo, como un preaviso en un punto que trataba medianamente sobre la educación, hoy Iván Cepeda lo resaltó y dijo que había una ventana para la educación en el ELN, pero también yo consideré que eso fue un llamado a la pedagógica porque es la única universidad en el país que está formando licenciados con su lema educadora de educadores, aparte de la distrital, pero yo creo que deberíamos ser los pioneros en luchar, sacar como un escrito, una propuesta, porque lo que nos decía el profesor hace ocho días, nos decía es que las FARC no trataron la educación porque ellos no saben sobre eso, ellos se dejan meter goles respecto a la educación, porque no conocen el tema de educación, no son los duros en temas de educación, entonces para ellos no es relevante eso, para el ELN la participación social, que obviamente es lo que tiene la educación, es relevante la participación social, entonces también como un llamado, veo pocos del departamento, pero la idea también es que se pasara la voz, de que sí se debería hacer un comité para planear una propuesta en la que se pueda llegar a esos diálogos también como pioneros de la educación y decir, mire, estas son las propuestas o esto es lo que están luchando los maestros, o por lo menos la pedagógica es lo que están luchando respecto a la educación, entonces yo creo que sí es relevante que nosotros participemos en esas mesas de conversación, en esas mesas de conversación en donde es relevante la paz, yo creo que acá hay más de una persona que cree que esta es la salida para el conflicto, hago una corrección un poquito como maestra y compañera de Marillo, creo que Andrés, estoy pensando en el cantante, Iván Cepeda nos hablaba de que el gobierno no permitió, no permitió el gobierno que se tocaran en la mesa de negociaciones varios aspectos, entre ellos la educación y lo económico, habló de eso y que la idea es, el mismo Iván nos convocó a que hiciéramos un manifiesto, tendríamos como comunidad del departamento decidir si hacemos el manifiesto. Bueno, entonces ya hablando un poco de la música, esta es música pues tradicional y también es un poco, una mezcla de resistencia que han tenido las comunidades, a través de la música también se guarda mucha memoria, entonces hablamos de un conflicto y qué cosa que va a ir, eso también indica a pensar en las comunidades, indica a pensar en los músicos, que los músicos no son académicos, sino son de la vida, toda la vida, su madre se ha tocado y se ha, pues, perturbado por muchos tiempos. Y también es una invitación como propuesta de biología, de cómo uno puede tener otras herramientas, como la edición sobre la música, cómo puede entender la música sobre la biología. Muchas de las canciones, las gaitas, también son inspiradas en muchas aves, no es como una de las canciones, por ejemplo, las aves, a hablar de la enseñanza de las canciones sobre la música. Entonces, pues, ahora vamos a comenzar. Damos paso a la última intervención de otro grupo que también es del departamento, y es Catalina Vigoya, con los compañeros González, Yamir, entonces, tienen su espacio. ¡Bravo! 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 Mientras tu boca violenta revienta, trube mi boca como un rayo y una tormenta, tu mano me llena y bien, solo de no serla, mi mano va jugando a conocer tu espalda, con tu mano a mi alma. Se alarga la delicia, en la expedición hacia la luna de la edad, y no hay más que una sola visión, una sola muestra total de perfección. Llegas de luz la habitación, con tus brillos de oligón, sin trabajos, cuando es mi último botón que son, tan solo las doce y no se escuchan voces, son bienvenidos, sonidos de voces, y para cerrar la noche, con fronche de orgullo, te llego el oído, y susurras de oligón, y susurras de oligón. Eso no fue nada, no, estoy en confianza negra, si me regalas la mañana, te llevo hasta la noche plena. Eso no fue nada, no, 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 estoy en confianza negra, si me regalas la mañana, no, no, te llevo hasta la noche plena. Mando calienta y piel, solo de tu serra, mi mano bajo la guardia, un centro espalda, con toda la alcalda, se alarga atrás, delicia en expedición, hacia tu maravilla, y no hay más que una sola visión, una sola muestra total de perfección, y en nuestra habitación, con tus brillos de oligón, te voy disfrutando del juego. Mando calienta y piel, solo de los sardos, y no hay más que una sola visión, una sola muestra total de perfección, y en nuestra habitación, por tus brillos de oligón, te voy disfrutando del juego. Esto no fue nada, no, estoy en confianza negra, si me regalas la mañana, no, te llevo hasta la noche plena. te llevo hasta la noche plena. Ya me dijeron que estás hablando mal de mí y que te burlas porque se unen coronando y que te ruego vaya que imaginación ahora resulta No te confundas, yo no camino para atrás como un caminero, ya te conozco y creas que no vales que un beso y de las horas como tú ya no me dejo No te creas tan importante, ya no te creas como el viejo ahora te es, sé que se atarda, te gritas con el dolor y ni borracha volvería a buscarte porque ya más quiero amor no te creas tan importante ya no te creas tan importante, ya no te extraño pues sin ti ya estoy mejor No te creas tan importante, ya no te creas tan importante Ya me di cuenta Ya me di cuenta No te confundas, yo no camino para atrás Ya te creas tan importante, ya no te creas tan importante Como antes, se me cerraron las heridas con el dolor Y borracha volvería a buscarte y por indicarnos tiempo amor No te creas tan importante, ya estoy feliz, no tengo tiempo para odiarte Ya no te cambio, pues mi vida estoy mejor No te desviento que me muero por olvidar que esto ya se terminó No te creas tan importante, no te creas tan importante Ay, mi cargo, por favor No te creas tan importante, ya estoy feliz, no tengo tiempo para odiarte